Música Mi marido me llamó desde una estación de servicio a dos horas de acá. Nunca llegó al hotel, no me llamó más, su celular me había ocupado todo el tiempo. Su marido, ¿qué viene a hacer acá? ¿Cómo te fue hoy? Nada, nada. ¿Querés que hablemos? No, ahora no. ¿Cuándo? Después. Siempre viene al sur, desde que lo conocí. Viaja por trabajo. Todavía no me dijo su nombre Carla ¿Y el suyo? Pensé que me había presentado Luis Mi Connie Luis Me pareció ver a Luciano ¿Cómo? Acá en un bar Me pareció ¿Te pareció verlo o lo viste? Lo vi Mañana lo voy a ir a buscar, no entiendo Acá no hay nadie en mil kilómetros ¿Cómo quiere que lo busque? La 24 Tenía reservada la 24 Tenía que llegar el 15 de agosto ¿Usted habló con él? Sí No llamé esa noche al celular, pero no contestó Además usted ya lo sabe ¿Qué? 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 No, no, no. ¿No escuchó hablar del mal del sur? No, pero no hablé con nadie todavía. Ya le van a hablar. No, no. 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 No, no.